Hola, hola mi gente, bienvenidos a un video más, esto es de todo un poco con Ana y quiero que me acompañe a ver que nos dejan acá en las calles de Virginia, vamos a ver, miren, miren por acá, que podría ser esto, no, mira que es de metal, mira a ver, de metal, con unos filtros acá, la verdad no te vas a decirle que es porque tienen estas cositas, miren, miren, ahí está el lado trabajo también, está el lado trabajo, sí, no pesa nadita, oh, es como un estante, estante que le llamaban, un estante, esto va acá arriba creo, oh, miren, está bonito para poner cosas, para poner shampoo, jabón, todo lo del cuponeo, poner de todo un poco, ponerte todo un poco a mi gente, ya ven, esto nos vamos a llevar para ponerte todo un poco, nos llevamos, las cosas de arriba no están tiradas, no, es, no, esas no, esta es una silla, miren, de esa madera, buena madera, miren, buena calidad, ya son buenas, ya son buenas, que se pueden tapizar, oh, sí, de estas sí, son bien prácticas de cambiarle, sí, compras telas en la Walmart, y miren, mi hijita, le queda como nueva la pinta de blanco, si quieres, yo siempre las ando pintando todas, todas de blanco, no sé por qué me da por el blanco, anyway, o negro también le pueden dar, está bonito el diseño, bien, sí, miren, bien bonito, bien creativa, estas son antiguas, muy bonitas, mi gente, a llevársela, a verlo, vamos a ver, vamos a ver, aquí los dejaron juguetes, miren, del juguete, little chicka, little chicka, qué sería esto, cocina o no es, pero con una ventanita, qué bonito, está para un niño precioso, miren, qué bonito está, muy bonito, acá han tirado más juguetes, miren, acá está una patineta, miren, acá está una patineta, miren, aquí está una patineta, miren, para un niño pequeño, juega, es de la Spiderman, miren, qué bonito está, me lo voy a llevar, vamos a llevar eso y el juguete, para donación, está bueno, está bonito, creo que hasta yo me voy, oh, nice, me voy a llevar la patineta, la patineta ahí está, miren, está así, hola, mi gente, miren, que lo dejaron, wow, de wow, y mira, usa para beber en su bañadera, mira, qué bonita está, miren, ve, va a poner por acá, miren, todo de bebé, esto, sí, de bebé, esto, pues no sé la cosa para, no sé para qué, bueno, y mira, esta cosa, es esta, sí, mira, esto, acá, ve, una corona, ve, miren qué linda, como para Christmas, creo, mira, sí, está bien linda, la vamos a llevar, mi gente, miren, qué belleza de corona, ya la tengo lista, navidad en julio, miren, me la voy a llevar para diciembre, ok, vamos a ponerlo acá, preparando la navidad, esto es lo que yo quiero mostrarles, miren, mira, esta cosa, me va a pasar la del coche la vez pasada, que no la voy a poder abrir, falta de experiencia, creo, no, tiene que tener unos seguros, ¿verdad? pero para dónde, le da, al seguro, déjame venir acá, dice que por acá se abre, miren, aquí aprendiendo, miren, miren, ay, qué cosa más linda para el bebé, miren, trae eso para cargarlo, para que se cargue en la luz, creo, trae para música, porque ahí se está la cosa, está hermoso, miren, cosa más linda para un bebé, miren, miren qué lindo está, esto lo llevamos, mi gente, creo que igual, para cerrarlo, vamos a meter esto, hasta la bañera de bebé, esta creo que se la ponen pegada como en la, en algo para sostener, yo no sé, para cuando bañan creo al bebé, para poner las cosas, y pones las cosas acá, creo, para poner la cerámica, por eso trae las cosas de presión, ahí, sí, creo que va, vamos a quitar la corona por acá, la cajita de nuevo, está preciosa, no sé si la adaptan a algún lado, para poner las cosas, aquí está todo muy bonito, la bañera, todo está bonito, y bueno, esto le sirve a un bebé, esto está bonito, la bañera está bonita, no sé, voy a tener bebé yo al rato, y, 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 está linda, mira, esta está bonita, ven, sí, oiga, bueno, miren, si me ven toda mojada, me cayó agua, por estar echándola, por todas partes, me mojé, por eso la blusa, se ve rara hoy, por si lo aprecian en la cámara, lo estoy aclarando, está bonita, miren qué linda está, me la llevo, bolsas de plato, dije que son completamente, aquí, me han puesto, dish pack, o sea, están selladas, pero, yo creo que es que vinieron platos, porque las casas, son bastillas, bueno, vamos a ver qué más, acá, estos son palos de cortina, están por acá, miren, son como de madera, vamos a ver qué más, hay por acá, creo que son cajas, mamás, bastillas, bueno, esta sí pesa un montón, pesa bastante, pero creo que es por la lluvia, está muy bien, sí, pesan bastante, y bueno, creo que son las dos cosas, que han tirado ahí, está bonita, miren, y es de buena madera, qué belleza, un girasol al centro, sí, cosa más bonita, miren, en tono rojo, su florecita, miren, qué lindura de cosas, esto está bello, esto se va conmigo, vamos a ir viendo, qué más hay acá, y bueno, acá, pues, eso no, y por acá, miren este, sería un escritorio, lo podríamos llamar así, o budor, budor o escritorio, mira, qué bonito está, y esto, igual, aquí es una pintadita, y como nuevo, mira, a mí me gusta esto, pero pinta, es bastante, sí, para ponerlo, ponerle un florero aquí, y ya voy yo, adornando, adornando las cosas, y este, blanco, quedaría bello, bello, o un espejo acá, mira atrás, qué sé yo, le pone de todo, como para las entradas de las casas, cuando son grandes las mías, como es una casa miniatura, no me hago ilusión, que lo puedo poner en una entrada, en una entrada, lo pintas, te puedes cambiar esto, de otro tono, o lo pintas, o whatever, también puedes comprar nuevas de estas, y pintadito, queda bien bonito en una entrada, con un buen adorno, lindo se vería, mi gente, quien quiera venir, se lo traer, aquí está, mira, está muy bonito, muy bonito, lo único que necesita, una limpiadita, una lijada, y pintadito, está bello, está bien bonito, sí, hermoso, bueno, mi gente, lo quise compartir, y vamos, está caliente el mercado, miren mis amores, vengan, vengan para acá, ay, y me quedé, ¿viste o qué? un gavetero, sí, pero, un gavetero, que te aseguro, que te está humilde, este colchoncito, es para cuna de bebé, mira, baby supreme, para cuna, miren, está ahorita, este colchón para bebé, un gavetero, últimamente, estamos viendo muchas cosas de bebé, ¿no? ¿verdad que viene el bebé en camino? mira, American Curl, el número uno en América, manufacturado, mi gente, mira, está dándole promoción, hay algo para allá, síganme, acompáñenme, vengan, venganse conmigo, y esto es una aventura, de buscar tesoros, en USA, mis amores, mira esto, que está aquí, una cosa más linda, ando con esa manilla, que quiero que se abran, como para guardar cosas, pero está lindo, honestamente, mira, lo pones enfrente de tu sillón, pones tus pies relajaditos, viendo la movie, viendo lo que a ti te gusta ver, y miren, mis amores, y esto está hermoso, hermoso, no va a quebrar hasta las uñas, pareciera que abriera, pero no, no abre, y está bien bonito, miren, cosas increíbles, lo que tiran acá, en las calles de Virginia, mis amores, acompáñenme, que siempre les voy a enseñar, algo interesante, cada vez, y vámonos, y esta es la que yo necesito, ya me voy a comprar, porque no he comprado, y de gajo, es lo que yo necesito, miren, está en buenas condiciones, miren, le pone un, de ese líquido, para pulir metal, y está buena, es de gas, pero es raro, y esto es eléctrico, o sea, es raro para mí, ver, es eléctrico, están viendo, esto es eléctrico, o sea, que te funcionan las maneras, si no te, ¿cómo es? y si no hay cajas, es que funciona este quemador, de electricidad, o sea, está súper, y es una quema, mira, está la marca, creo que la venden, no sé si en otras tiendas, la venden, wow, miren, y gente, en verdad, si yo necesito, esta estufa, pues la mía, está bastante buena, pero no le está, ya se le dañó el horno, a veces a esta también, se le habrá arruinado el horno, vean, a ver, el horno es el que no me funciona, ya, de ahí todo esto está bueno, pero acá no puedo arruinar, el horno que se arruinan la mayoría, pero está buena, miren, buena, alguien que la quiere dar su pulida, y tiene cocina, para cocinar un buen rato, y tiene aquí su manguera atrás, veanme todo esto, en conexión del gas, la cosa está perfecta, mira, en verdad, está buena, estoy probando, está buena, mi gente, miren, mega hayas, y esto, si están caritas ahorita, y las compras nuevecitas, nuevecitas, están bastante caras, mira, la más barata, sencillita, esta no es tan sencilla, justamente, no es una sencilla, la sencilla, es una latita, y este fuerte, el hierro, la sencilla, es más gruesa, es más gruesa, la sencilla, está en 600, y las más buenas, ya van entre los 800, a 1000 dólares, vamos a ver, el número de la suerte, mira, 7, 7, 7, 7, que nadie me robe, ese número, que es mío, ok, no son bromas, este, es un microondas, blanquito, te diría, está bien, mira, está bien, un pequeño, está, perfecto o no, está bien, nomás, es, como deciría, es ok, bueno, miren, aquí les mostré, esto, esto si no me lo llevo, honestamente, y de gas, bueno, esta está un poquito, más deteriorada, pero miren, es más sencillita, honestamente, es sencillita, pero miren, está bastante, el horno, se ve bien, bastante limpio, bastante cuidado, y este es un lado, plato, que no se los puedo mostrar, pues tendré que mover, y bueno, y mira, aquí tienen sus parrillitas, todo, miren, miren, tiene todo, todo, estas son de las sencillas, que yo les digo, que son más baratas, más económicas, aquellas que les mostré anteriormente, no, son de la más cara, pero igual, muy funcional, para las, si estas funciones, sería muy funcional, para cualquier persona, se la necesite yo, mostrándole, miren, la silla esta, de mimbre, miren, esta silla de mimbre, esto creo que es de la cama, estos hierros de la cama, miren, este es lindo, este es un, calentón, es calentón, es calentón, es más grande, es más grande, es más grande, como calentón, si, esto es de metal, es el marco de la cama, pero yo ya me llevé, la cama esa, que está bien bonita, de madera, esta está linda, la que me llevé, las camas, para que les voy a decir, están en buenas condiciones, honestamente, miren la calidad, de este colchón, si yo no tuviera una cama, me llevo esto, esto no, pero esto si, el de abajo, está bien limpio, mira, muy buena, buena cama, el sillón, que se aprecia aquí, miren este azul, que bello, está hermoso el sillón, está hermoso, bueno mi gente, les comparto todo esto, que tiran acá, y esto, si alguien realmente lo necesita, tiene cama, y casi nueva, se lo sabría decir, casi nueva, mis amores, esto si tenemos, esta silla, que me dio una amiga, por cierto, aquí están los, la amiga Elsie, hola amiga Elsie, gracias por las sillas, que me regaló, si está bonito, wow, mira, está casi nuevo, y acá, un gavetero, mira, son dos, mini, y una carpeta, por acá, y más cosas, por ahí, si no tenés algo así, creo yo, pero para algo utilitario, debe de ser, nadie, no sé, dígame, para qué puede funcionar, esta cosa, mi gente, pero la verdad, no sé su función, es un property, o, no sé qué, no sé, como para qué funcionaría, pero, yo le busco, como para tener, una cosa de basquetbol, y no tener cementado, puedes poner eso, y, 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 la mayoría de cosas son de pura madera, lo que hayan de madera, madera de verdad, toco madera, en serio, mira qué bonito está esto, mi gente, uy, ya, creo que son de dos, creo, está muy bonito, aquí, ¿qué vean esto? una mesa, una mesa de madera, mira qué bonita está, y con sus patitas, la han desarmado, porque la lleva la gente fácil, tiene todo, tornillos y todo, tiene todo, miren, para que la armen, y acá creo que dejaron algunos vasitos, creo que eran piedritas, para plantitas, y, y este es un, pues, para poner vela, creo, y este es un cuadro, de qué, donde pones en la cocina, dice, do it, the dish has never caused anyone brain damage, como, es un dicho que le dicen, cuando la carpeta, los que no quieren hacer oficio, este es un sillón, entonces, que son los coach de este sillón, está mal, por acá, para mostrarlo mejor, mira, es un sillón, de esa como, de amosita, creo que la de faja, mostramos uno de estos, si, ya, y este es una silla, y este es un, ah, este es un tostador, creo, déjame mostrarle, acá, es un tostador, miren mi gente, un tostador, y a mí me parece, que tiene que estar bien, se ve bastante bien, y este es un tostador, y este es un tostador, seguimos mostrando, oye, esta que, una lámpara, una lámpara que tenía la señora, es en la que iba de Argentina, que su hijo era, militar, no, congresista, congresista, uno de estos, uno de estos, ella, ese es grande, wow, miren esta gente, esto si es un mega, vale la pena, mostrar algo de esto, miren, que elegancia, que cachillo, a mí me encanta el color plata, está bien bonito, el oro es menos, que me gusta, a mí me gusta mucho el color oro, pero el plata, sí, pero te aseguro, la base, pesa, pesa la base, porque es de mármol, mármol, no mármol, de ese blanco, creo que es, pero es de esa piedra, como mármol, mira, y aquí tiene su, para prenderlo, miren, está bien bonito, en esta mente, mi gente, y ahí botaron una planta, que no sé si será, orégano, ahorita lo investigamos, menta, menta, a mí me regaló, menta, pero la menta que yo tengo, es diferente a esta, la hoja es grande, me regaló, mamá capozole, ya está como que es menta, más, ajá, más montes, creo, que será, porque el orégano, porque el orégano, no es como finita, la hoja, no, 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 miren, mi amor, echándole la plática, aquí ya los olvidamos, que estamos haciendo videos, para YouTube, nos pudimos a conversar, como en casita, esto sí, miren, otra cosa, única y especial, que les muestro, miren, mi gente, en la basura, este dinero, en la basura, y vamos a ver, si la desarmamos, y la llevamos, y si no, pues ni modo, se va a tener que quedar, pero vamos a tratar, mi gente, de llevarla, porque sí me gusta, honestamente, me gusta mucho, ¿qué más hay? ¿con acá? ¿con acá? ¿con cosas de cepillos para? o cepillo para toile, miren, o sea, son cosas, brochas y cositas así, y ahí pues basura, es una base cámara, bonita son, mira, si esto se pega, me voy a llevar una rama, porque no me puedo llevar el palo, me da lástima, mira, me voy a llevar tres panitas, para que no, tu raza no se pierda, me voy, porque yo si las he arrancado, y así, y nada, me la llevan una con rayas, no sé si las has agarrado, yo creo que sí, vamos a ver, si es que está buena, para mostrarla, esta es como más sencillita, una calidad más sencilla, esta es la base, y este es el colchón, si es sencillita, pero está bien cuidada, la cama, honestamente, está bien cuidada, bien cuidada, mi gente, honestamente, sí, es sencillita, está cuidada, mira, tiene su base, y su colchón, no sé que está el juego completo, combo completo, mi gente, alguien que la necesite, mire, y tiene su camita, y no gasta dinero, no es pura, no es pura, no es pura, este es un almaceno, para una sola persona, mire, tiene sus dos colchones, estos colchones, como yo los había visto, yo, con bien diferente, a textura, o es un protector, que tiene, un protector, claro, un protector, creo, bueno, creo que sí, porque tiene un zipper, mi gente, sí, tiene un zipper, y el colchón está dentro, de ese protector, o sea, esto está de buena calidad, excelente, para alguien que lo necesite, mire, para no ser la persona, y mire, esta casa, la chula, que está par lado, de allá, a Marobre, es un pequeño belleza, y casi, bueno, aquí es una belleza, te casas, mi gente, bueno, nos vamos, ¿por qué? ¿por qué? no se ve nada, vamos a ver, a ver, que dejaron, no, a ver, si veamos algo, si lo dejaron, algo, sí o no, sí, 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 mire, muchas marcas, piezas, te pones, mira que bonitos son, pero eso es todo lo que hay, mire,